Ese era el otro test de dragón Está loco curuta de eso para allá ¿Tú tienes el walker que se pone en el Ejony? Si Ok, ponlo como hay Déjame que yo compro una costa para poder liga Ay no, yo se lo tengo a vapor ¿Por qué bro no se usa con la cosa que usaba Trash antes? La vaina esa amarilla ¿Quién es el grame ahí? El cristal Ajá Para atrás, para atrás O sea algo que haga que el equipo entero corra rápido Ah, eso ¿Qué tú se puede poner? Porque contra, así yo ni le capamos como desgraciado Hay una bota también que hace que el equipo entero No, yo la tengo No, eso es el mejoramiento de la bota Ajá, el mejoramiento de la bota Ajá Hay que aprovechar que el... Jajaja Mira la gato Ahora Ya, trae tú Voy al posicionamiento allá atrás Juan, échame atrás Juan Vete, vete, vete Vete, vete Vete, vete Vamos a morir si se te va con la puso esposa Pero ven la vaina, la otra Por caja No Ya, ataca, ataca Vete Que no es en el capó ¿Vate? Agarré Ajá Juan Ajá Ajá, por ahí por... ...el muchacho Esa señala que tú hiciste tan peligrosa No me asustan ¿A quién fue que yo le puse el cosa? Oye, yo no sé cómo no me morí loco con esa vaina que me pusieron. Ya, lo pongo 30 si pienso. Ah, si estoy yo de support también... No, no, no tu nota de support mejor no... No, no, no tu nota de support mejor no... El rey lo que tienen que acechar es a la... Si, ahí llegué a Session, ¿verdad? Atristado. La verdad fue ahorita que yo vi a vaina sola, imagínate. Corre, corre. Que me digan pendejo que he muerto. Antes muerto, que sencillo. Atención, mira, ahora vienen por ahí. Ah, bueno, se fueron. Es lo que ellos se fueron, ¿podemos hacerlo? Corre, güey, corre. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. No, madre. Dale a ellos, será. Dale, dale, dale. 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 Dale, 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 dale. Gracias.